¡Tenemos que garantizar su vida! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy les voy a compartir mi experiencia que tuve con Mobile Outfitters, que es una tienda especializada en venta de accesorios y protección para tus equipos. En este caso no solamente teléfonos, sino también audífonos, tablets, computadoras e inclusive carros. Así que realmente tienen un portafolio de servicios muy completos para tus dispositivos. En este caso fui a personalizar mi P40 Pro Plus y quedó increíble. Al igual cuentan con unas micas protectoras muy resistentes. Tienen una en específico que me gustó mucho que es la Fusion. En este caso es una mica testeada para aguantar caídas de hasta 20 pies. Por lo cual realmente es una mica muy muy resistente y tienen totalmente garantía de por vida. Creo que sabiendo que tenemos una garantía de por vida, sabemos la calidad de productos que podemos encontrar. Es momento de hablar de las skins. Que como pueden ver, quedó totalmente personalizado mi dispositivo. Tanto en la parte de abajo como en los laterales. En este caso y para ser muy honesto, quedé sorprendido con el nivel de detalle que tienen estas texturas. En este caso no debes ni adaptar, ni hacer cortes innecesarios. Sino que la máquina esta que realiza los cortes lo hace precisamente el dispositivo que tengas. Es bien importante considerar que están disponibles la mayoría de las marcas. Tanto Huawei, Samsung, Lanix, ZTE, TCL, Alcatel e incluso Tesla. En este caso tenemos una variedad de marcas disponibles y realmente me gustó mucho como quedó adaptado. La verdad es que quedé muy contento y les voy a contar como fue el proceso. La verdad es que es muy rápido. Llegas, seleccionas el diseño de tu interés. En este caso tienes una variedad bastante amplia de diseños y texturas. Ya que también tienen algunos con una textura como de fibra de carbono bastante interesante. Si no, en este caso fue el diseño que yo elegí. La verdad es que me gustó mucho. Es como un efecto de piedra mármol bastante bonito. Y bien seleccionaste, lo pasas a esta máquina mágica. Donde metes la hoja que seleccionaste del diseño y eliges el modelo. Y posteriormente en unos cuantos minutos estará realizado el corte. Y ya después un colaborador te ayudará a colocarle skin con calor y con pegamento líquido. Esto quiere decir que vas a poderlo retirar en algún momento y poner alguna otra skill. Así que realmente el proceso es súper, súper rápido. Y quedan bastante bien. No encuentras burbujas ni mucho menos. Y bien, no solamente eso. También personalicé mis FreeBuds 3. Que la verdad quedó bastante, bastante bien. Quedé sorprendido. Ya que es más interesante que se adapten a no solamente un dispositivo o a teléfono. Sino también a una gran variedad de productos. Y la verdad es que me gustó mucho como quedaron. Y bien, también les voy a compartir como le puse una mica protectora a mi Watch GT2. La verdad es que quedó bastante bien. Y creo que también es importante personalizar nuestros SmartWatch. Y bien, por aquí tenemos esta máquina que realmente es la que hace la magia. Por aquí tenemos una pantallita donde vamos a seleccionar el modelo. En este caso vamos a poner y proteger mi Watch GT2 de Huawei. Por lo que seleccionamos el modelo. En este caso, obviamente, específicamente el reloj. Y por aquí viene algunas características. Como el modelo, el nombre del modelo. Y en este caso si fuera un teléfono, vendría en la parte trasera y frontal. Pero aquí únicamente tengo entendido que es la parte frontal. Y listo. Realmente ya es prácticamente todo. Después, ¿dónde le damos? Aquí. Y aquí seleccionamos los diferentes tipos de micas, ¿no? Que en este caso vamos a poner el original este. Sí. Ok. Y siguiente. Y listo. Sí. Ahí. ¿Aquí? Sí. Y listo. Y listo. Yo también les voy a contar de un cable que me pareció muy interesante. De ello llamado Anchor. Que tardó tres años en construirse. Y que está diseñado con el mismo material que realizan los chalecos antibalas. Por lo cual realmente es 30 veces más fuerte que un cable ordinario. De hecho, hay videos pruebas donde realizan ejercicio, levantan pesas con este cable. Y creo que está bastante bien, ¿no? Tener un cable poderoso y que nos permita utilizarlo sin ninguna preocupación. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video. Realmente les recomiendo totalmente personalizar sus dispositivos. Son ese tipo de cosas que no sabías que lo necesitabas. Pero ya que los tienes, no quieres dejar de hacerlo. Realmente quedé muy contento con el resultado. Y pueden cambiar completamente la apariencia de sus dispositivos. Aquí abajo en la descripción les dejo todas sus redes sociales. La página para que también la chequen. Y obviamente revisen todos sus portafolios de servicios y productos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.